Recibimos con gusto, como siempre, a nuestra compañera Aislet Lira, ahora el clima. ¿Cómo estás, Aislet? Hola, ¿qué tal, Carlita? Muy buenos días. Pues ya iniciando un nuevo día en nuestro país y también aquí en el estado de Tlaxcala, con un poquito de más calor, mejores condiciones, pero también se mantiene el potencial de lluvias. Bien, adelante con esto. Vamos con la información del clima para este martes en nuestro territorio nacional. Ya lo tiene en pantalla nuestra imagen de satélite. Como puede ver, el avance de la onda tropical número 11 continuará afectando el sur y el occidente de nuestro territorio. Esto favorecerá el ingreso de humedad, así como también los nublados en gran parte del país, principalmente por la tarde. Además, el huracán Fabio se aleja y se desplaza de las costas mexicanas, sin embargo, se localiza ya cerca de la península de Baja California. Esto favorecerá también ingreso de humedad y de nubosidad en la zona, así como también lluvias dispersas en esta región. En contraste se esperarán temperaturas que superen los 40 y los 45 grados en el norte de nuestro país. Para el resto de nuestro territorio, el ingreso de una nueva onda tropical para la península de Yucatán favorecerá el ingreso de humedad, la nubosidad en esta zona, así como también las lluvias puntuales fuertes, principalmente en los estados que se encuentran en esta región. Para el resto de nuestro país, un día con calor, nublados importantes, así como también el potencial de tormentas con actividad eléctrica y caída de granizo en el interior de la República. Para la capital de nuestro país, en la Ciudad de México, se prevé también un cielo despejado y soleado la mayor parte de esta mañana hasta después del mediodía y parte de la tarde, un ambiente cálido con una temperatura máxima de 25 grados Celsius. La mínima para hoy será de 14 grados y se esperan lluvias con intervalos de chubascos para la Ciudad de México. En el Estado de México también mismas condiciones, cielo soleado y despejado la mayor parte del día con un ambiente cálido, nublado ya por la tarde con potencial de lluvias, una máxima de 24, mínima de 10 grados para el Estado de México. En el Estado de Hidalgo también se espera cielo nublado por la tarde, algunos despejados por la mañana, rachas de viento que puedan superar los 18 kilómetros por hora, una máxima de 21 grados, mínima de 11, y también se esperan lluvias puntuales fuertes en la región. Para Puebla, el Estado que tenemos más cercano, se espera cielo soleado y despejado la mayor parte del día con un ambiente caluroso la mayor parte de este martes. Algunos despejados importantes, sin embargo, prevalecerán los nublados ya para la tarde con un potencial de lluvias puntuales que pudieran venir acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, máxima de 23, mínima de 12 grados para Puebla. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala nos espera una mañana cálida la mayor parte del día, también cielo soleado y despejado hasta después de las 16 horas, empezarán los nublados y tenemos el 40% de probabilidades de lluvia por la tarde y un 70% de probabilidades por la noche para que tome precauciones y salga muy bien equipado. Más adelante, la información al interior del Estado de Tlaxcala. Buenos días. Gracias, Aislet. Más adelante contigo. Buen día. Buenos días.